Aquí OscarMJNZ en vuestras pantallas ¿Qué tal estáis gente? Y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de... Bueno, en un nuevo vídeo no... ¿Es la primera vez que subo Fortnite? Es la primera vez que subo Fortnite Y no va a ser un vídeo normal y corriente mío de Fortnite Si no vamos a reaccionar a las mejores jugadas A las de los mejores jugadores Aquellas en las que dices ¡Guau! ¿Cómo es posible que haya hecho esa jugada? ¡Guau! ¿Cómo es posible que haya hecho esa jugada? ¡Guau! ¿Cómo es posible que haya hecho esa jugada? Pues a eso vamos a reaccionar Pero también vamos a reaccionar a los mayores fallos De los jugadores más inexpertos de Fortnite ¿Estáis preparados? ¡Adelante vídeo! Bueno, empieza el momento de ver los momentos más épicos Y los momentos más estúpidos en Fortnite Empezamos con el primer clip Que va con el Ragnarok Y madre mía, que trampa se ha comido Jajaja Bueno, el compañero Hosko2 Que baja del paracaídas Si vaya bug en el juego Al igual que este Vaya bug ahí con los hables moviéndose ¡Guau! Bueno, vamos a ver este Salta en la cama elástica Y lanza un... Madre mía Bueno Vamos, pero mátale, chico Mátale Mátale ¿A qué estás esperando? Mátale 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 ¿Qué ha pasado? ¿A mí me lo puede explicar qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Jajaja ¿Cómo? ¿Cómo se ha salvado? Pero es imposible que se haya salvado ¡Ay! ¡Ahora muere! Vaya bugs en el juego Vaya bugs en el juego Jajaja Vale, lanza el carrito Lanza el carrito por la cuesta ¿Y qué pasa? Espectacular este clip Espectacular Los carritos de compra dan mucho juego en Fortnite, dan muchísimo juego ¡Jajaja! 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 Se ha comido las lapas Se ha comido las lapas el enemigo ¿Vale? Está aquí con la escopeta Sin comentarios Sin comentarios Es curioso Bueno, va con el carrito del golf Va al agua Y... ¿Cómo se salva? ¿Cómo? ¿Explicadme cómo se ha salvado? Bueno, y se pone ahí... Claro, puede jugar al voleibol ahí en la playa ¡Jajaja! Tú, estoy viendo unos videos clips muy variopintos Muy raros Estoy viendo, gente, unos clips Que digo What the fuck? El típico look trampa Vale, todo el mundo bailando Está ahí de buen rollo Está... ¿Cómo? No lo sé No lo sé No sé cómo es posible eso Bueno, un uno para uno Es el final de la partida Ya me jodería Llegar al final de la partida Y que se me desconecte el Fortnite Ya me jodería Vale, ahí viene uno tan... Tan relajado con su carrito Por Val Sabotín ¿Qué recuerdos de Val Sabotín? Y qué trampa se ha comido Y qué trampa He hecho mucho de menos las camas elásticas Daban muchísimo juego en la temporada anterior de Fortnite Y la verdad es que las he hecho mucho de menos Ojalá las vuelvan a poner Porque la trampa de hielo No hace el mismo efecto No son igual de épicas Y... Vaya trampa que se acaba de comer Los fails de esto con carnetos son... Son muy comunes y se ven muy a menudo, la verdad Y yo... Yo me parto con ellos Yo me parto, ¿no? Yo me parto Bueno, estás subiendo por la rampa Va a saltar Y sale acá el servidor Y... Y se va... Abajo Se va abajo Abajo se va... ¿Cómo? ¿De dónde han venido esos? ¿De dónde han venido esos? Guau Cuando estaba así Balsa botín Qué recuerdos La verdad es que para una simple semana Se lo curraron bastante los de Epic Games Para modificar toda la jugabilidad del lago y todo eso ¿Cómo? Y se va a matar al mismo No, ¿qué ha pasado? Bueno... Emir se comen la trampa, es muy tonto ¡Yopale! ¡Madre mía! Ahí con el gancho y el carrito No sabía que se podía hacer eso Se pone a jugar ahí al golf ¿Y cómo? ¿Ha matado a una persona con la pelota de golf? ¿En serio? ¿En serio que se puede hacer eso? Suscríbete ¿Cómo es posible que le haya hecho tan poco daño? ¿Cómo es posible? Y se mata el mismo Y se mata el mismo Hay muchos clics en plan de que el servidor se buguea Y la verdad es que son muy, muy graciosos El gancho y la trampa ¿Cómo es posible que haya hecho uno de daño? Y le va a matar, le va a matar, le va a matar Las escopetas a veces son muy falsas Esto debe ser en partido de juegos Un clip sin más O sea, no me hacía gracia ¿Vale? ¿Qué? ¿Pero cómo va corriendo así? ¿Pero cómo es posible? ¿Y de repente vuelve a aparecer en Balsa Botín? No, 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 no puede ser No puede ser lo que acabo de ver No puede ser No puede ser Vamos a volver a verlo Vamos a volver a verlo Porque ha sido muy espectacular A mí esas cosas no me salen Vale, se coge Un arma Se la va a comer Se la va a comer Ya verás A que se la come A que se la come Ah, vale Pues no, no Yo creía que iba a ser tan estúpido De en plan avanzar y Pero se ha comido la siguiente Se ha comido la siguiente Vale, llega el turno De las victorias épicas Y de los clips épicos Lo que verdaderamente Deja con la boca así Pues vamos a verlo Let's go Madre mía ¿Qué clip se está marcando ese? ¿Vale? Una granadita de impulso De estas Sin palabras Sin palabras 63 metros Y volando a Noskop Sin palabras Y este de otra vez Increíble No, no, no Tres Noskop No No En Balsa Botín Saltando A esa velocidad No, 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 no Yo dejo de ver el vídeo Yo dejo de ver el vídeo Increíble 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 Un colateral ¿En Fortnite Se puede hacer un colateral? No 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 me puedes decir Que se pueden hacer esas cosas No me puedes decir eso Vale Una kill Dos kills Dos kills Tres kills Y así como si nada Y él continúa la partida Venga ya No 151 metros No 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 Estos clips No No Es que no puede dejar de decir No Porque son espectaculares Estos clips 259 metros No puede ser No Espectacular Estos clips Sí que son verdaderamente espectacular What? Me estoy quedando Me estoy quedando loquísimo Bueno esto es empatio de juegos ¿No? Tiene la pinta ¿No? Ah no No es empatio de juegos Pues madre mía Espectacular el clip Vale Lanza una granada Lanza otra granada Se va en yespa Y el rebote de la granada Va y le mata Espectacular Espectacular Yo la gente No sé cómo hace estas cosas Y además es que no es solamente una persona Muchas personas hacen estos clips épicos Luego vas tú Voy yo Y no nos sale Y es que no nos sale Vale una kill Dos kills Tres kills Ah este es otro clip Espectacular Espectacular gente Madre mía Madre mía Y luego a ti vas Luego tú vas Y las escopetas No te matan Te hacen 8 de daño Te hacen 7 de daño Y te quedas con la cara Y te quedas con la cara de ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este juego? Y luego ves estos clips Te motivas Vas a intentar hacerlos Y mejor que no lo intentes Mejor que no lo intentes Porque madre mía Espectacular los clips 317 metros 317 metros What the fuck Mira Wow Ha calculado muy bien En la caída de la bala Muy bien calculada Muy bien calculada La caída Me encanta Me encanta Los clips Que son a Son a trampa Vale Va por aquí Y se ha hecho un colateral Se ha hecho un colateral Y luego tú vas con ese arma Y no te matas Ni Ni a Ni a una hamburguesa Espectacular gente Espectacular los clips Pues ¿Creéis que la cosa acaba aquí? La cosa no acaba La cosa continúa ¿Creías que el vídeo continuaba? Pues continúa En una segunda parte Si quieres ver la segunda parte Déjame gusta en el vídeo Suscríbete Actívate Actívate No, 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 no Activa la campanita Y deja un comentario Para yo saber Si te ha gustado el vídeo O si no te ha gustado Este es OscarMJ11 Y nos vemos En el próximo BESA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!